bienvenido al canal dragón digital vamos a ver un tema de windows 11 versión 22h que da problemas cuando ponemos lo siguiente se correrán o muchos están acostumbrados igual yo control e no hace nada seleccionó uno puede decir que no está seleccionó un archivo control e y nada no existe ya el control es de partir esa versión pero así control a como la versión inglesa o la versión en inglés así que podemos solamente acostumbrarnos a esto lo demás que es control c si existe control b chica también control x también pero control y dejó de existir en windows 11 ahora todo es control a así que normal tenemos que acostumbrarnos y ver ese tema y lo de mostrar con control y seleccionó cualquiera antes control y control y no existe no existe el control y el control y no existe pero si el control a control más a y selecciona todo y bueno ahí tenemos la opción de copiar cortar todo no igual control c es copiar no imaginemos ya copiamos con todo derecho en mouse ponemos lo nuevo una nueva carpeta o que vean ya enter enter y control b chica y si existe y está haciendo el copiado bueno ahora sí espero que les haya gustado el vídeo suscríbase al canal de un like marca en la campanita de notificaciones para seguir los vídeos canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo